Cuba Información No es una enorme estructura piramidal de reluciente hormigón blanco, como el Ministerio de la Verdad de la novela 1984. Es invisible, se llama CISA, Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las infraestructuras y está empotrada en el Departamento de Seguridad Nacional de HS de Estados Unidos. Monitorea las redes digitales y comunica a Facebook, Twitter y demás plataformas la información que el gobierno entiende como dañina y que debe ser eliminada, o limitado su alcance mediante la manipulación de los algoritmos. Un reportaje del medio The Intercept recoge memorandos y documentos filtrados, en los que, por ejemplo, el CISA solicita a Twitter eliminar hasta cuentas parodia, con respuestas favorables de la empresa, o que revelan la existencia de un portal interno de Facebook, donde agentes federales señalan la información dañina a limitar o eliminar. El origen de la COVID, la justicia racial, las leyes de Estados Unidos, la retirada de Afganistán o el apoyo a Ucrania son, entre muchos, los temas estrella de esta vigilancia por la libertad. Pero la mano del gobierno de Estados Unidos no debe aparecer. Un funcionario de nombre Geoff Hale recomendaba el uso de organizaciones sin fines de lucro como cámara de compensación de información para evitar la apariencia de propaganda gubernamental. El medio revela también que, si antes de las elecciones de 2020, las reuniones entre agencias federales, DHS y FBI principalmente, con entidades como Twitter, Facebook, Reddit, Dashboard, Wikipedia, Microsoft, LinkedIn o Verizon Media eran mensuales, ahora han pasado a ser cada 15 días. Porque recordemos las tres consignas del Ministerio de la Verdad Orwelliano. La guerra es paz, la libertad es esclavitud y la ignorancia es la fuerza.